Hola, queridos y amables suscriptores, bienvenidos a su canal, Contenido Viral. El día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país. Fallece en Brasil voluntario en pruebas vacuna anti-COVID-19 Oxford. Un voluntario brasileño que participaba en pruebas de la vacuna contra la COVID-19, desarrollada por la Universidad de Oxford Reino Unido, murió y el proceso permanece bajo evaluación, informó hoy la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Anvisa. Los investigadores vinculados a los exámenes de inmunización en el país, precisaron que el fallecido era un joven de 28 años, médico y residente en Río de Janeiro. El caso fue revelado este miércoles por el periódico O Globo. Según la Anvisa, recibió la notificación de la muerte el 19 de octubre y se le comunicó además que el comité independiente, que acompaña el caso, sugería continuar el estudio. El órgano regulador no aclaró si el voluntario tomó la vacuna o el placebo preparación neutra para sustituir medicamento. La farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca, la cual desarrolla el fármaco en asociación con la Universidad de Oxford, precisó al portal de noticias G1 que aún no tenía una posición sobre el caso. El potencial inmunizante es el principal objetivo del gobierno federal para una futura campaña de inoculación contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Por ahora, el estudio está en la fase 3 de las pruebas que comenzaron en junio en el gigante suramericano, donde el patógeno cobró cerca de 155 mil muertes. En esta fase, la eficacia de la vacuna se verifica mediante la supervisión de miles de voluntarios. En el país unos 9 mil participan en los análisis. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por ver el video.